ok en la sesión de hoy muchachos entonces vamos a vamos tenemos por objetivo lo que estaba más o menos en el vídeo y los objetivos del vídeo era que ustedes conocieran un poco lo que es el entorno de excel si acá les presento ya una planilla un poco más elaborada cierto donde nosotros estamos trabajando con excel ustedes saben que acá está el excel está compuesto por hojas este es un libro de excel cuando usted abre un excel se le abre y por defecto ahora ustedes tienen una sola hoja y acá ustedes van pinchando en las distintas hojas pero no sé por alguna razón no me está ahí sí ahí tienen las hojas y ustedes van pinchando y van cambiando de acuerdo esto se le llaman hojas si quieren agregar hojas pinchan acá abajo y se agrega una nueva hoja para cambiar el nombre de la hoja doble clic y ustedes pueden colocar clase 0 8 de abril por ejemplo y ahí se está llegando la hoja y ustedes la pueden mover es un libro donde ustedes acomodan sus hojas dentro de cada hoja lo que tenemos acá que ustedes lo ven tenemos las columnas que se identifican por letras cierto y tenemos las filas que se van a identificar por números cuando yo me quiero referenciar aún a una celda en particular yo digo que está la celda b3 de hecho el nombre lo indica acá p3 de acuerdo este uno puede escribir uno puede escribir hola buenos días y va a quedar ahí yo puedo adecuar el tamaño de la columna fíjense cómo cambia cómo cambia acá arriba el cursor acá tienen ahí y fíjense yo hago doble clic y la columna se va a ensanchar al tamaño del dato mayor de mayor tamaño que tenga cierto yo puedo colocar acá por ejemplo una letra p y la letra p se alinea automáticamente a la izquierda y un número 9 se alinea a la derecha eso es más o menos para que ustedes puedan tener claro de cómo trabaja un poco el excel para cuando ustedes no sepan diferenciar por ejemplo ese 9 que acabo de colocar está alineado sólo a la izquierda porque porque yo fíjense la ante puse un una comilla simple entonces excel lo interpreta como texto y me da un warning número almacenado como texto convertir a número mira si lo meto número se alineó a la derecha de acuerdo eso es para de pronto ustedes visualmente cuando viene una planilla pueden saber si el dato que están trabajando es texto número que puede ser de veces que es de error por ustedes están aplicando funciones a la celda van a aplicar alguna función y en esa celda ustedes van a hacer una suma y hay un texto les va a dar error saben que la suma es para números únicamente ya la forma de trabajo acá es como ustedes saben las celdas si lo que estamos hablando recién lo importante que ustedes pueden hacer es referenciar acá estamos una referencia para hacer una referencia ustedes pueden colocar el signo igual sí y ustedes dicen mira igual ahí y ustedes hacen lo que está acabo de hacer ahí no es que haya copiado el valor 9 sino que es una referencia si yo coloco 12 el valor cambia acá porque puse que el contenido de la celda de 7 va a ser igual a lo contenido en la celda de 5 esa es una de las mayores ventajas que tiene ex excel que yo puedo referenciar por ejemplo voy a ir a la hoja cuya vamos acá estamos la clase acá abajo voy a poner igual pues al hacer un igual voy a hacer una referencia me voy a la hoja cursos y seleccionó curso a y hago enter se dan cuenta que acá aparece curso a hice referencia a la celda que estaba en la hoja curso después se coloca un signo exclamación y después se coloca la celda porque porque ustedes dicen oiga profe pero aquí está referenciando la celda de 8 a ver veamos igual la de 8 sería esta que no tiene nada entonces me muestra 0 no es lo mismo esa referencia a la celda de 8 que hacer referencia a la celda cursos de 8 porque estoy haciendo referencia a una celda en otra hoja eso es importante que lo tengamos en consideración pensando posteriormente cuando lleguemos a trabajar con visual basic para crear macros de acuerdo siempre colocamos primero el nombre de la hoja y después la celda si yo coloco solamente la celda siempre se va a considerar la celda de la hoja activa en este caso estoy en la hoja clase 0 8 de abril por eso lo que solamente ve 8 ya otra cosa importante que ustedes ya debieron haber visto los vídeos era que ustedes pueden crear fórmulas para crear una fórmula ustedes pueden ser el signo igual ya yo te dice mira es este valor de la vez 5 más el valor de la de 8 y nos dice que es 12 si yo en el de 8 colocó ahora 8 es decir que es 20 fíjense y cambia la celda que está referenciando el de 8 y cambia la celda que estaba la suma del de 5 más el de 8 si yo coloco acá un número grande cambia todo ahí estoy hablando de referencia si de la misma forma como yo puedo hacer operaciones generar fórmulas yo también puedo usar para generar funciones por ejemplo yo quiero sumar ya hago suma y acá me va a decir que los parámetros son los números que yo quiero sumar y puedo seleccionar todo esto hago enter y ahí me entregó a la suma de eso sí cuando yo selecciono más de una celda se le llama rango este es un rango de celdas y si ustedes quieren ver acá al seleccionar fíjense ahí estoy relacionando si yo quisiera hacer referencia a eso acá tengo un rango así se describe los rangos b5 2 puntos de 8 de la celda inicial 2 puntos a la celda final si yo quisiera referenciar a un cuadrado en particular por ejemplo acá 23 y acá 45 si yo quisiera hacer referencia a este cuáles está a estas celdas yo debería hacer por ejemplo es igual la suma desde la celda inicial dos puntos a la celda final y ahí se automáticamente me genera el rectángulo de lo que estoy generando y me dice que 68 ustedes suman acá 68 si usted antes ponen acá números empiezan a sumar porque ustedes le dieron todo ese rango que ahora está con cero cierto por defecto fíjense ahora yo escribo acá afuera no va a cambiar la suma porque se está fuera del rango no me van siguiendo hasta acá se entiende chicos y profe ya una cosa importante que tienen que saber es en la cinta de herramientas o el menú ya ustedes no deben ver esto que tengo acá ya les voy a enseñar cómo sacarlo cuando lleguemos a la parte de macro hay una hay un menú que ustedes no tienen que es el menú de programador pero ya los vamos a ver con respecto a la clase de hoy ustedes tienen que saber que cada tiene una función una un menú llamado fórmulas y en este menú aparecen todas las funciones que tiene disponible tienen funciones de lógicas que son las que ustedes a lo mejor ya trabajaron en álgebra el día lunes que tiene la función la negación tiene la función o lógica la función bueno el valor falso tienen el función la función lógica sí que este es el condicional si pasa esta prueba lógica entonces hago esto si no pasa hago esto otro por eso ustedes tienen acá prueba lógica y ustedes en valor si es verdadero o sea si este valor es verdadero en la acción que yo voy a ejecutar si esa prueba lógica es verdadera y este valor falso es el valor que voy a ejecutar si la condición es falsa es decir si tengo plata el fin de semana me voy a ir al cine qué tiempo aquello no si no tengo plata me voy a quedar en la casita bueno en este caso si tengo plata arrendo netflix si no veo las comedias repetidas de la tele abierta acepto por ejemplo ese es como el concepto acá nosotros durante esta sesión y la próxima vamos a ir incorporando algunas funciones que van a ser muy útiles también tenemos funciones de texto la función concatenar que hace la función concatenar por ejemplo yo coloco acá hola y acá abajo colocó mundo de acuerdo entonces me va a pegar y ahí generó hola mundo fíjese esta la función igual concatenar hola mundo y usted dice profe le quedo junto sí porque pega los dos textos entonces yo quisiera dejarlo separado coloco acá un espacio y ahí me va a quedar ahora hola mundo separado por ejemplo sí que quiero que entiendan ustedes que cada vez que ustedes tengan un problema y necesitan necesiten aplicar alguna fórmula ustedes pueden venir acá si empiezan a verla y si ustedes se dejan el cursor encima les va a salir la descripción de la función y para qué les podría servir ya ahora también si ustedes no recuerdan que hay que colocar no recuerdan que hay que colocar un signo igual antes de hacer la fórmula ustedes pueden ir a insertar función y acá le aparecen todas las funciones estadística el contar contar blanco el contar si que me va a contar en base a un criterio entonces fíjense ustedes la colocan acá la seleccionan doble clic y le aparece este como asistente que es mucho más fácil que usarlo como la semana anteriormente acá dice contar si me dice el rango yo tengo que ir a buscar la base de los datos donde yo quiero contar algo por eso se llama la referencia y después acá colocaría el criterio con el cual yo deseo contar por ejemplo quiero contar todos los que aprobaron entonces yo colocaría las notas de ustedes y el criterio mayor o igual a 55 y apretaría aceptar y ahí me diría cuantos aprobaron ok eso lo vamos a trabajar a lo largo del curso y hoy día en particular lo vamos a trabajar mediante un ejercicio pero ahora quiero que ustedes me expliquen qué entendieron de la referencia mixta qué entendieron de la referencia absoluta qué entendieron de la referencia libre lo leí lo vieron yo sí profe pero en realidad como que no entendí mucho me pasó lo mismo lo que yo entendí era que la referencia absoluta refería a un a uno nomás qué o sea una cuadrilla a una celda a una celda a una celda referencia absoluta refería a una celda y no y no sabría qué decir la relativa es como que tiene por varias celdas en la como que hay unas que toma con una y la demás toma con varias no sé cómo ve ya vamos a aclarar el concepto esto está asociado a lo que hablábamos recién de la referencia absoluta porque fíjense acá yo estoy trabajando con referencia estoy trabajando acá estoy apuntando al V8 cierto y acá abajo estoy apostando a una suma de V5 y V8 qué pasa que a veces uno y lo van a hacer porque es lo que uno cuando aprende a usar Excel lo hace toma esta celda y la arrastra hacia abajo ya qué pasó al tomar la celda y arrastrarla fíjense se cambió a V9 se cambió a V10 ya se cambió y todo a 0 ¿por qué? porque en el V9 no hay nada si yo colocara ahora 1 cierto cambia entonces cuando yo coloco así directamente igual V8 estoy colocando la referencia relativa ¿qué significa que es relativa? que si yo me muevo fíjate acá si yo me muevo hacia abajo estoy apuntando al V8 o hagámoslo acá mira voy a apuntar acá al V5 y me trae el valor que está en V5 si yo me muevo hacia abajo me va a traer el 9 porque como la referencia era relativa al yo arrastrar me cambia también la fila porque si yo me moví hacia abajo significa que yo me puedo hacer un desplazamiento hacia abajo la referencia también se va a desplazar hacia abajo y va a pasar del V5 va a pasar al V6 si yo me muevo hacia el lado significa por eso está relativo al movimiento si yo me muevo hacia el lado ya no estoy apuntando a la V sino que estoy apuntando a la C5 y por eso me saca el 23 entonces ¿cuál es lo que pasa acá? lo siguiente generalmente uno dice oye quiero multiplicar esto por esto y que se multiplique hacia abajo entonces uno ah que bacán Excel porque yo arrastro y se me genera automáticamente la fórmula no tengo que hacerlo para cada celda eso es una de las bondades que tiene pero el problema está en que después si yo me muevo hacia el lado como era una referencia relativa también se mueve y ya no me multiplica el V por el C sino que me multiplica el D por el E o sea el C por el D ¿sí? y eso me puede traer problemas entonces nosotros tenemos cuando dejamos así abierta la celda nosotros estamos dando una referencia relativa si nosotros quisiéramos dejar fijo algo por ejemplo yo ahora quiero que cuando arrastre la fórmula no cambie siempre esté fija la fila 5 que no cambie eso me implicaría a mí que yo antes del número porque los números son las filas yo debiera colocar un signo peso al colocar el signo peso antes de la fila fíjense ahora yo voy a arrastrar hacia abajo y no varía siempre va a dar el mismo resultado ¿por qué? porque yo dejé fijo siempre voy a multiplicar V5 por C5 ¿me entienden o no? si yo me muevo para el lado no cambia no cambia o sea no cambia el valor que había antes ¿cierto? vamos a hacerlo más hacia el lado para que se den cuenta que ahí cancelaron tienen que tomar este botón de abajo y ahí arrastra y ahí le van dando valores muy altos y ustedes dicen ¿qué pasó? porque ustedes dejaron fijo acá solamente el número dejaron fija la fila si yo me muevo cambia miren acá estaba V por C al moverme C por D al moverme D por E después E por F y así sucesivamente o sea se sigue moviendo la columna si eso es lo que yo no quiero coloco un signo peso antes de la letra y ahí yo tendría una referencia estaría fijando la columna ¿si? al hacer eso fíjense ahora yo me muevo hacia el lado y me da el mismo valor de acá porque independiente hacia donde yo me mueva si me puedo mover para arriba también ¿si? al moverme hacia arriba se dan cuenta que también se mantiene el valor y si me muevo hacia el otro lado ya aquí voy a cambiar los datos de acá y me va a generar ruido pero veámoslo acá si yo me muevo hacia el lado me dice que hay un problema de referencia porque se empiezan a perder los valores se pisan entre ellos entonces estaría el error porque tú no puedes arrastrar la fórmula hacia los valores que vas a multiplicar ya entonces chicos ¿qué quiero decir con esto? cuando ustedes colocan un signo peso acá por ejemplo en este caso el signo peso B5 por C5 ¿qué va a pasar acá? acá estoy diciendo que esa celda no se va a mover al colocar un signo peso tanto delante de la columna y tanto delante del número estoy diciendo que la columna ni la fila se va a mover independiente de que yo arrastre la fórmula a esa fórmula que está fija tanto en fila y columna se le llama referencia absoluta porque aunque yo me mueva no se va a cambiar el valor la referencia mixta es cuando yo dejo fijo o la fila o la columna ¿qué significa dejar fijo solamente la columna? para dejar fija solamente la columna ahí tengo fija solamente la columna ¿qué hice? puse un signo peso antes antes en la letra entonces está fija la columna ¿qué significa eso? veamos acá está fija la columna yo para el lado no me va a cambiar siguen dando los mismos resultados pero al moverlo hacia abajo si va a variar porque deje fija la columna pero fíjense los números están libres por lo tanto me cambia a B6 B7 B8 como están libres los números se cambian porque es una referencia relativa o una referencia mixta disculpen ¿de acuerdo? entonces la otra para dejar fija las esa es una referencia relativa está libre de todos lados para dejar fijas las filas le antepongo el signo peso ahora si a ustedes les gusta el acceso directo ustedes se posicionan en la fila y apretan F4 y fíjense voy a ir apretando F4 ahí me da una referencia deje fija la columna ahí deje libre ahí deje absoluto ¿sí? entonces ustedes acá si lo hacen sobre el igual ahí le van cambiando ¿cierto? también el valor que ustedes quieren dejar fijo con uno ¿sí? con el F4 ustedes pueden ir cambiando la referencia de la celda más rápido ya ¿para qué les hago eso? y aquí quiero ver si entendieron este archivo creo ustedes ya se lo subí ustedes se pueden meter acá en la unidad 1 vamos a hacerlo todo junto nos vamos a la unidad 1 ¿cierto? acá bajamos y donde dice actividades en aula van a encontrar una carpeta que dice paralelo 103 Pedro Godoy ejercicios propuestos ¿de acuerdo? paralelo 103 Pedro Godoy ejercicios propuestos pinchan ahí y van a acceder a estos dos archivos a un PDF y a un Excel descarguen el Excel ¿de acuerdo? no se ve la pantalla excelente estoy compartiendo nada está compartiendo la pantalla anterior sí ahí sí déjenme que a veces voy a compartir mi pantalla a veces no comparto la pantalla ahí sí entonces les decía estamos en la unidad 1 bajamos a donde dice actividades acá en actividades buscamos la carpeta que dice paralelo 103 Pedro Godoy pinchamos ahí y se van a desplegar estos dos archivos ¿de acuerdo? entonces bajen el Excel y bajen el PDF cuando bajen el Excel quiero que ustedes hagan este ejercicio el de la tabla de multiplicar ¿de acuerdo? tabla de multiplicar y después el de las ventas de la pieza venta de pieza y tabla de multiplicar para eso voy a generar grupo ¿de acuerdo? vamos a generar grupos de trabajo la idea es que en el grupo de trabajo ustedes se compartan la pantalla y lo vayan trabajando entre ustedes y diciendo cómo lo harían y lo vamos a dar 5 minutos vamos a hacer la tabla de multiplicar y 5 minutos la tabla de multiplicar y de ahí vamos a ir trabajando de a poco ¿ya? entonces tengo entendido ¿a dónde están ustedes? participantes 37 son 36 18 grupos no, vamos a hacer 13 grupos para que quieran de a 3 más menos ¿de acuerdo? entonces muchachos las indicaciones son que ustedes descarguen el archivo y se vayan a hacer este ejercicio tabla de multiplicar les voy a dar 5 minutos a partir de ahora ¿de acuerdo? tienen que ingresar les va a salir una invitación ¿de acuerdo? les va a salir una invitación para que ustedes vayan ingresando ahí ustedes comparten la pantalla y traten de resolver este ejercicio 5 minutos a partir de ahora son las 11.22 a las 11.27 les voy a sacar van a volver acá pero nos salió y como que se nos completó toda la la tabla entonces no sabemos si lo hicimos bien y después intentamos como meterle el signo peso en el remedio y salió igual yo hice lo mismo pero se puse la multiplicación después corrí hacia abajo y como quedaban otros valores profe a nosotras no nos salió nada nada nosotros nos salió nos salieron las dos ¿nos salieron? sí a mi grupo con Benjamín Mena y ya y a la casa ¿no? a la casa de hoy creo sí Benjamín Mena que tomó y lo logramos lo entendimos todo profe está mi sobrina igual nos contó un poco pero después entramos en la fórmula bien la habíamos puesto al red entonces no estábamos entonces a ver explíquenle a sus compañeros cómo sería la fórmula muchachos pero primero pero dejame una cosa primero si llegamos y hacemos esto porque uno dirían oye esa es la fórmula ¿no? disculpí eso eso hicimos primero por esto uno dice ah pero está fácil porque mira aquí lo muevo hacia el lado y ahí está y llegamos ahí ya empezamos con problemas no me funciona pero algunos dirán pero si lo hacemos hacia abajo tampoco funciona tampoco y por qué no funciona porque no funciona porque no funciona porque tenemos que fijar pero cuál tenemos que fijar perdón un segundo al hacer acá dice a4 por b3 cierto a4 por b3 si yo arrastro vamos a lograr a tener a5 por b4 o sea se me baja la se me está moviendo la ecuación como que va bajando va bajando ya y ustedes quieren que baje porque ustedes quieren que este baje quieren que se mueva la fila de acá y el otro se mueva pero el otro no quieren que este de acá que quieren que no baje que se quede quieto que quede fijo entonces el b3 ustedes quieren dejarlo fijo que quede arriba la fila fija entonces signo peso al b3 ya los de arriba son las filas a ver aquí los de arriba quieren dejar fijo la fila entonces el b3 fíjense ahí dejamos ahí dejamos fijo el b3 dejamos fijo la fila es decir nosotros ahora si yo arrastro hacia abajo no se mueve el b3 ya tenemos resuelto entonces ahora es llegar y arrastrar hacia el lado pero ojo no era tan fácil porque si nos volvemos a la acá nos volvemos al inicio cuando yo arrastro hacia el lado también se me está moviendo el b4 o sea ya no estoy multiplicando por el a4 sino que estoy multiplicando por el b4 por el c4 entonces acá yo debería dejar fijo que cosa la columna la columna peso entonces ahora que tengo todo esto fijo yo arrastro hacia abajo pensé que se me movió con el control entonces yo acá doble clic arrastro hacia abajo cierto y ahora hacia el lado y ahí está no demoramos nada ¿entendieron? vamos a regresar el signo peso se le puede colocar en cualquier parte o tiene que ser como una estructura fija nosotros el signo peso lo podemos colocar en la fila o en las columnas o en la combinación de ellas no pero tiene que ser al principio o al medio o el número antes de la letra antes del número no después del número y no después de la letra si lo colocas después de la letra va a pensar que es el número siempre es antes de la letra antes del número ¿sí? sigo perdida ¿ya? ¿Nicole? Javiera ya mira vamos a hacer acá yo quiero multiplicar esto por esto ¿cierto? vamos a hacer que voy a multiplicar acá eso por el de arriba ahí no tengo nada fijo ¿me sigues hasta ahí? si si yo me desplazo hacia el lado me dio porque 2 por 1 es 2 pero fíjate lo que estás haciendo tú es el V4 que es este lo estás multiplicando por el V3 o sea estamos acá el V4 que sería S lo estás multiplicando por el C3 que es S 2 por 1 2 te da mal ya llevas un error que coincide con el resultado pero acá se te va a bajar más claro después tú dices 3 por 1 3 pero te da 6 ¿por qué? porque acá como tú tú arrastraste la fórmula fíjate estabas en el tú acá dijiste que iba a multiplicar el A4 por el V3 tú a ti te gustaría que después se multiplicara acá el el C3 por el A4 te gustaría que después se multiplicara el V3 por el A4 es decir siempre que das el A4 pero fíjate acá tienes el C3 por el V4 ya no te gusta porque dirías sido A4 tienes acá el D3 por el C4 tampoco no te sirve no es lo que tú querías porque tú tenías esta ventana S por eso está multiplicando la fila B con la A si tú te desplazas una hacia el lado el B se va a transformar en C y el A se va a transformar en B si te vuelves a desplazar una más hacia el lado el lo que era el B se transforma en C y lo que era el A se va a transformar en C ¿sí? ahí déjame mostrarte lo que te quiero decir es que deja ver si me conecto de acá del tablet para rayar y mostrarte más gráfico tú estás tú estás haciendo acá movimientos ¿ya? déjame entrar a zoom con la otra este 103 ya lo mismo va a pasar para abajo si yo si yo arrastro hacia abajo déjeme que va a empezar escuchar la W ya entonces muchachos yo les decía esto yo quería multiplicar técnicamente este valor por S ¿no? si tú me arrastras si tú me haces un movimiento para allá ya no va a ser ese valor sino que voy a empezar a multiplicar este valor por S este valor por S este valor por S y no me van a dar los resultados que yo quiero porque yo lo que yo quería en realidad era lo que yo quería en realidad era multiplicar el valor de acá por S el valor de acá por S entonces te das cuenta que yo siempre quiero dejar fijo el valor de acá cuando me muevo hacia el lado entonces para dejar fijo el valor de acá yo tengo que fijar las celdas y eso ¿cómo lo logro? para dejar fijo el de acá poniendo el signo peso el signo peso ¿dónde? entre el A4 ya sabemos que acá era o sea el B igual es S por S ¿sí? sabemos que eso está bien yo quiero que siempre el B3 se multiplique por A4 el C3 se multiplique por A4 el D se multiplique por A4 ¿sí? ¿qué tengo que dejar fijo para que no me cambie la columna? La La entonces yo digo ahí hay que poner el signo peso el signo peso a la A porque ahora fíjate yo voy a arrastrar y si quiero que se mueva en el otro no me funcionó espérense aquí yo tomo esto y arrastro y fíjense la fórmula cómo me va a quedar siempre va a ser A4 porque no estoy permitiendo que cambie la columna ¿de acuerdo? ahora al revés si yo lo llevo hacia abajo me va a dar un error ¿por qué? porque yo quería que este valor se multiplicara siempre por el B3 este por el B3 este por el B3 sin embargo el resultado es que multiplico A4 por B3 por B4 por B5 entonces me cambia ¿qué tengo que hacer para que no me cambie el B3? poner el signo peso entre el B3 o sea dejar fija la fila la B sí que esa es la 3 entonces ahí yo ahora no tengo ningún problema lo hago hacia el lado y luego lo arrastro una pregunta ¿por qué? profe una consulta ¿por qué deja ahora el signo peso entre medio del B y el 3 y no al principio? porque fíjate control Z control Z ahí está ahí está si yo hago tú dices ¿por qué yo ahora no lo dejo fijo qué cosa? ¿no lo aplico en los dos lados? ¿esa era la pregunta? disculpa me disparcate que me pregunto si no lo aplico al principio soy yo el que te escucha mal no fue a escuchar escuché súper mal ¿soy yo? no se escuchó mal no te escuché nada disculpa lo que yo entendí que preguntaba mi compañera era ¿por qué no puso el signo peso antes del B3 y lo puso entre medio del B y entre medio del 3? ya eso ¿por qué no lo puse aquí? o sea ¿por qué no lo hice así? exacto ya porque esa es la gracia nosotros sabemos que podemos dejar fijo si coloco el signo peso antes de la letra estoy dejando fija la columna no se va a cambiar el B3 siempre va a ser B3 B3 pero no es lo que yo quería porque fíjate acá yo lo que quería acá acá debería ser por ejemplo yo debería multiplicar el en este caso sería el A5 sería A5 por el B3 que es lo que yo me gustaría estar acá debería multiplicar el el A6 por el B3 ¿sí? entonces si te das cuenta bueno si sigo hacia abajo acá sería el A7 por el B3 ¿sí? y hacia el lado acá yo quisiera multiplicar el C3 o dejamos para ser consistente con la nombrada me gustaría multiplicar el A4 ¿cierto? por el C3 ¿sí? acá me gustaría multiplicar el A4 por el B3 acá me gustaría multiplicar el A4 por el E3 ¿me entienden o no? porque este es el A4 lo multiplico por el ya está multiplicado acá se dan cuenta el A4 multiplicado por el B3 el A4 por el C3 el A4 por el eso es lo que quisiera hacer lado esto es lo que quisiera hacia abajo si yo observo eso acá me doy cuenta que siempre quiero multiplicar por el B3 ¿sí? entonces usted la pregunta diría profe entonces si siempre multiplica por el B3 ¿por qué no coloca referencia absoluta? ¿sí? ¿por qué no coloco referencia absoluta? porque después cuando yo arrastre hacia el lado acá el B3 va a seguir siendo B3 porque es absoluta miren fíjense al hacer acá lo voy a copiar hasta aquí ¿se dan cuenta? sigue multiplicando por el B3 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 pero yo quería que cuando me mueva hacia el lado quiero que cambie la columna porque porque acá había sido E3 después F3 y así entonces la referencia absoluta no me permite cambiar ni la fila ni la columna entonces ¿qué es lo que yo quiero dejar fijo acá muchachos? para el lado no me entiendes la fila la fila de 4 entonces vamos a sacarle la déjenme sacarle toda la referencia a todos para ver si me van siguiendo tengo acá A4 por B3 quiero que se den cuenta los patrones ustedes tienen que identificar patrones si yo me muevo yo quiero que acá la fórmula sea A5 por B3 A6 por B3 B7 por B3 que en realidad es esto por eso ¿cierto? este por eso ¿ya? y esos son los valores por eso es nosotros sabemos que hacemos referencia a una celda por el valor y esta es A8 A9 ¿cierto? y todas estas celdas queremos multiplicarlas por este valor ¿si? entonces lo ideal sería que nosotros dejáramos fijo ¿qué cosa? ¿qué tenemos que dejar fijo para que se produzca eso? B3 ya el B3 pero ¿dejarlo fijo completo o dejarlo fijo una parte de él? una parte ¿cuál parte sería la que quieren dejar fija? ¿qué es lo que? el 3 porque para que me entiendan fíjense acá voy a hacer la del lado acá debería haber sido esta fórmula debería haber sido A disculpen A5 A5 por C3 acá debería haber sido A6 por C3 ¿cierto? A7 por C3 y acá debió haber sido A5 por D3 A6 por D3 A7 por D3 esas son las celdas que deberían haberse multiplicado ¿cierto? entonces fíjense acá el patrón en esta fila hacia acá estamos hablando de la B ¿qué es lo que se mantiene fijo? la fila el número ¿cierto? por eso yo acá en la fórmula debiera dejar solamente le coloco solamente un signo peso ante el número porque con eso estoy dejando fija esa fila no me interesa dejar fija la columna porque al dejar fija la columna acá también me va a multiplicar A5 por B3 A5 por B3 porque dejé fija la columna dejé fija esa celda mejor dicho al colocar los dobles signos peso porque ahí estoy diciendo que haga lo que haga siempre voy a apuntar a la celda B3 todo me va a dar por B3 ¿me entendieron eso? sí sí, profe sí perdón por lo tonta pero es que no hay tonta no hay tonta es que usted como que toma un rango y puede borrar todo lo de adentro de una y yo no puedo hacer eso ya y primero que todo no se califica así no sabe pero tonta no es mira acá abajo hay un recuadro tú pincha lo tomas y lo arrastras hacia el lado sí ahí aparece el recuadro y fíjate lo puedes arrastrar o bien mira si te pones sobre el recuadro haces doble clic y no pasa lo que estoy diciendo y ya bueno es que está escrito espérate selecciona los datos ¿cierto? ah pero nos quedó mal la fórmula ya nos quedó mal la fórmula porque todavía no hemos finalizado la fórmula dame un segundo y te explico pero en realidad ese recuadro lo arrastra ya ¿entendieron por qué teníamos que fijar entonces solamente la fila de B3 les queda claro eso ¿no? ahora ¿qué tendría que fijar yo de la 4? fíjense acá acá es A5 A6 A7 A5 A6 A7 la letra la letra ¿se dan cuenta que la letra no cambió? siempre fue la letra A porque siempre ustedes quieren que de esta columna multipliquen el A5 después el A6 después el A7 el A5 el A6 el A7 lo único que siempre va a estar fijo es la columna entonces yo acá debería fijar la letra A ahora que tengo lista la fórmula mira yo acá lo que te decía no vi el nombre que me preguntó disculpen yo arrastro hacia abajo y se me copia la fórmula sí ¿ya? pero yo hablo de borrarlo así como borrar todo lo de adentro de la celda ah tú seleccionas toda la celda y hace suprimir ah ya ya que eso no sabía ya entonces volvemos aquí voy a multiplicar esto por lo de arriba ¿cierto? y entonces acá ya sabemos que tenemos que dejar fija la la columna por eso le dejo un peso delante de la A ya acá tengo que dejar fija la fila 3 por eso es un peso antes y ahora lo que hago es simplemente arrastrar hacia el lado se copia la fórmula y doble clic y se copia solas abajo tengo esa opción si hago doble clic se va a copiar porque hay datos acá entonces se autocompleta hasta donde hay datos ¿de acuerdo? ¿se entendió más claro? seguimos trabajando ¿ah? vamos a trabajar con este de acá nos dicen que creemos una fórmula para calcular el costo total de la pieza 1 para el lunes de manera que sirva también para los demás días es decir que arrastremos no que lo hagamos particularmente y para las otras dos piezas copia esta fórmula para calcular todos los costos es decir me están diciendo crea esta fórmula de tal forma que después tú la arrastres hacia el lado y hacia abajo y te funcione eso es lo que me están diciendo ¿de acuerdo? me dicen que el costo unitario de la pieza 1 es 150 de la pieza 2 es 230 de la pieza 3 es 320 y me indican que en la pieza 1 el lunes se hicieron 2300 el martes 2150 el miércoles 1500 y así sucesivamente entonces yo tengo que sacar el costo total de producción del día lunes ¿sí? ¿qué referencia deberíamos aplicar acá chicos? los valores ¿ya? ¿pero cuál es? de las piezas individualmente o sea no ¿en la relativa? ¿o no? no sé díganme qué harían ustedes hacemos lo igual porque hay que multiplicar ¿cierto? ¿qué multiplico? el costo unitario ya del día lunes sería ese ¿ya? multiplicado por el costo unitario ¿ya? ¿eso es todo? ¿hay que fijar algo? ¿hay que cambiar algo? ¿hay que fijar el costo unitario? ¿ya? ¿y qué tipo de fijación tendremos que hacer? hay que poner el el signo de peso entre medio y al principio de la letra ¿no? o sea ¿referencia absoluta? sí ¿para que se fiquen solo esa celda? ahí está ¿esa? sí el C11 ¿está bien? no vamos a ver hasta ahí vamos bien ¿no? pero después me dicen que yo quiero cambiarme hacia el lado porque me dicen que yo de ahí generara para todos los días al moverme para el lado vamos a tener un problema ¿no? de que esta de acá me está multiplicando por por el precio de acá no cambió de hecho se lo está marcando ahí ¿no? sí entonces ¿qué pasó? tendríamos que fijar la fila ¿no? solamente la fila porque yo cuando me cambia hacia el lado quiero que cambie también hacia acá quiero que cambie la columna cuando yo me mueva hacia el lado ¿se entiende o no? entonces hacemos vamos control Z y nos vamos a otro control Z y nos vamos acá a la fórmula y ya no es absoluta sino que tiene que ser acá ¿qué tiene común estos valores? compártelo en la misma fila lo que cambia de ellos es ese C11 D11 E11 por lo tanto lo fijo es el 11 por eso coloco peso 11 ¿se entendió? sí 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 y bueno a la serie enter ahí tenemos eso copiamos abajo y está bien porque queremos que este cambie y ahora si yo lo arrastro a ese lado va a funcionar veamos veamos el miércoles miércoles el miércoles está marcado S por eso está correcto veamos acá uno viste jueves fíjense están los colores azul está correcto está multiplicando los días no, está bien sí, está bien viernes tengo viernes por la pieza por lo tanto se dan cuenta que al pensar bien la referencia absoluta y yo la arrastro me genera los valores correctos y hago una sola vez el trabajo después de arrastro ¿se entiende? les van a quedar de tarea a estos muchachos para que ustedes pongan en práctica y lo vamos a repasar el día lunes ¿de acuerdo? vamos ahora a la guía 1 que les dejé nos quedan 10 minutos hagamos lo siguiente terminemos de trabajar acá porque nos quedan 10 minutos no vamos a alcanzar a hacer otra cosa terminemos otro ejemplo de acá y de ahí la guía 1 el pdf se los voy a dejar de tarea hasta donde puedan ¿de acuerdo? hagan lo que ustedes saben después me llegan con las preguntas el día lunes ¿estamos de acuerdo? obviamente si tienen si tienen la capacidad de meterse a buscar y hacerlo ideal pues no sé qué hasta aquí no sé más no llego hagan el esfuerzo de aprender también ¿de acuerdo? ya veamos chicos alguien me había dicho profe tenía una duda y justo yo estaba hablando ah no que le había dicho si es todavía hay que mandarlo para algún lado pero justo dijo que lo vamos a trabajar acá sí ya veamos acá tenemos lo siguiente ingrese una fórmula para calcular la recaudación del curso A el primer trimestre ¿sí? este curso A el primer trimestre de forma que sirva para todos los cursos y trimestre ¿de acuerdo? copiar las fórmulas para calcular todas las para calcular todas las recaudaciones entonces el curso A tiene 30 matrículas y eso es lo que tiene que pagar la por el curso A ¿sí? este el curso B y este el curso C ¿de acuerdo? al fin y al cabo este es muy parecido al anterior ¿no? sí solo que la fila ahora se quedan ahora que cambian que ahora la fila se mantiene porque ahí los cursos A B y C tienen la misma fila ¿los cursos A y B tienen la misma fila? ¿cuál es la fila para ti? la C ya la columna entonces la columna ¿se entendió lo que dijo? acuérdate que las letras son las columnas las filas son los números ya entonces si ustedes analizan acá lo común de todo esto como tú dijiste en la columna porque están todos en la misma columna pero lo que está variando es la fila entonces acá deberá ser voy a multiplicar la matrícula por el curso ¿de acuerdo? pero yo no quiero porque aquí están compartiendo todo en la misma columna entonces yo lo que hago es poner el signo peso ante la columna y ahí yo arrastro hacia abajo y arrastro hacia el lado y verifiquemos si yo hago doble clic está correcto porque estoy en un curso B correcto curso B y estoy en el trimestre 3 se generan bien los datos ¿me entendieron? ¿alguien no entendió lo que hicimos? ¿no está entendiendo lo que estamos haciendo? ¿no? profe puede hacer este de nuevo y que me enrede vamos de nuevo control Z gracias ¿qué estamos diciendo? me están diciendo a mí que yo para sacar el costo de la recaudación yo tengo acá cursos el curso A en el trimestre 1 trimestre 2 3 y 4 gano 30 o sea tenía 30 alumnos 21 25 y 2035 la matrícula del curso A era de 4.500 la matrícula del curso B de 12.300 y la matrícula del curso C es 7.000 entonces yo para saber cuánto recaude el primer trimestre tengo que multiplicar 30 por 4.500 en el segundo trimestre 21 por 4.500 después 25 por 4.500 y así sucesivamente acá yo me doy cuenta que esto es lo que es lo que voy a multiplicar siempre si analizamos estos tres valores es C8 C9 C10 ¿qué es lo que tienen en común? lo que tienen en común es la columna C por lo tanto yo debería dejar fija la columna pero no debería dejar fija las filas entonces yo voy a hacer esto es igual a que la cantidad de estudiantes multiplicado por la matrícula ¿sí? ahí si yo lo dejo así y arrastro hacia abajo me funciona está correcto el problema está en que cuando yo arrastro hacia el lado que te voy a hacer para la segunda columna ahí me va a dar error porque acá como yo no dejé fija la columna C se transformaron en columna D ¿te das cuenta? y no hay nada en la columna D entonces me va a dar error es por esa razón que yo antes de arrastrar hacia el lado me tengo que dar cuenta que acá está fija la columna están todos los valores en la C por lo tanto yo en la cara de multiplicación digo ah no quiero que cambies de columna entonces ahora sí arrastro hacia abajo y te das cuenta que todos tienen la columna C fija como está la columna C fija aunque yo me cambie hacia el lado no me va a cambiar la columna sigue siendo C sigue siendo C y sigue siendo C y tú puedes ver ahí en hacer doble clic que está multiplicando el curso B por el valor del curso B en el trimestre 4 ¿se entendió mejor? sí profe gracias a la tabla de multiplicar ya la hicimos y vamos a ir a la venta de autos acá tenemos la venta de autos en la cual nos dicen que el payout de este modelo del año 2009 el valor era de 8 millones y acá nos están dando la indicación de todas formas que dicen usando referencia mixta que nos están diciendo nos están ayudando crear una fórmula que permita aplicar todos los valores de automóviles el porcentaje de descuento correspondiente el porcentaje de descuento correspondiente de acuerdo al mes ¿sí? crear una fórmula que permita aplicar todos los valores de automóviles aplicar a todos los valores de automóviles el porcentaje de descuento correspondiente de acuerdo al mes la fórmula debe entregar el valor del auto con el correspondiente descuento no el descuento sino que en cuanto queda el auto con ese descuento ¿ya? ¿estamos de acuerdo? ¿qué harían ustedes? ¿multiplicaría el valor del auto por el porcentaje? al hacer la multiplicación del auto por el porcentaje tú estarías sacando el descuento pero ustedes están pidiendo el valor del auto con el descuento de restarlo con el total exacto ¿cierto? pero ahora ¿sí? ¿escucho? se fija la D ¿por qué la D? porque es la misma columna de todo exacto porque está bajando aquí vamos a bajar fija fíjense que ustedes todo lo que multipliquen en mayo van a multiplicar con la columna D en abril van a multiplicar con la columna D en marzo van a multiplicar con la columna D entonces ya sabemos que tenemos que dejar fija la columna D ¿qué otra cosa más hay que dejar fija? o sea ya sabemos que control Z lo siguiente sabemos al igual que la tabla de multiplicación que es este valor por el valor de arriba ¿sí? y hay que fijar la fila 4 entonces si ya nos dimos cuenta que acá como este valor siempre aunque yo me mueva siempre apunta acá dejamos fijar la columna y acá arriba aunque yo me baje quiero que siempre esté apuntando a la fila entonces dejamos esa sería la fórmula ¿no? ¿correcto? sí pero ya pero ojo ahí estamos sacando el valor del descuento ¿sí? entonces lo que podemos hacer acá esto habría que ponerlo entre paréntesis ¿no? podría ser o también hacemos 1 menos eso ¿se entiende? porque el 100% si tengo un porcentaje es 1 1 menos 0,08 le va a dar 0,92 ¿ah? ¿me entendieron o no? sí o si no ustedes hacen lo que hicieron anteriormente el valor del auto menos el valor del auto por el descuento si factorizan les va a quedar el valor del auto que está común les va a quedar 1 menos el descuento que es lo mismo que tenemos acá entonces el valor del auto en enero es 7 millones 936 fíjate alguien me preguntó cómo lo hacía yo pincho acá en la esquina doble clic y se copia automáticamente hacia abajo ¿sí? y ahora lo que tengo que hacer yo es tomar esto y arrastrarlo hacia el lado no sé si es que tengo la foto de ustedes ahí ¿ya? ¿se entendió? sí pero sí vamos ¿estamos más claros? ese fue no entendí ¿o sí? ah pues sí ah ya venta de autos cálculos varios este cálculo varios está interesante porque aquí van a trabajar con la referencia absoluta también este les va a quedar de tarea chicos para que el día lunes conversemos respecto a esto ¿ya? este este para que ustedes lo hagan en casa y vean si entendieron y el pdf traten de hacerlo hasta donde puedan les voy a generar un buzón de voz o sea un buzón de voz les voy a generar un buzón en aula para que lo suban y lo entreguen ¿de acuerdo? va a contar como trabajo formativo ya ¿ya? ¿hasta cuándo tenemos plazo para subir? hasta el lunes la guía 1 es que ustedes hagan una planilla de notas está paso a paso detallada hay una hay un error que le dice cuando ustedes lo lean y le dicen oye en la celda E1 genera la fórmula para sumar las notas y ustedes van a decir pero profe en la E1 tengo puesto el porcentaje entonces háganlo considerando desde la celda hacia abajo de ahí solo se sube la guía no lo que estamos haciendo ahora solo se sube ese ejercicio para que me entiendan ustedes van a tener que hacer esto estoy comprando la pantalla ¿no? ¿están viendo mi PDF ahora o no? sí ya ustedes van a tener que hacer primero ingresar estos valores en una paso 1 es ingresar esos valores en una celda un Excel paso 2 es darle formato de tabla guardate que hay que darle los bordes paso 3 es colocarle un un color de fondo cambiarle el color a la letra y acá lo que decía el paso 4 es que ustedes coloquen porcentaje acá en el J1 porcentaje en el N1 eso está bien pero acá dice ahí está mi error en la celda J1 N1 y R1 ingresa la fórmula no es acá donde quiero que la ingresen que la ingresen en el J3 de ahí hacia abajo en el J3 en el N3 en el R ustedes generen la fórmula ¿de acuerdo? ¿se entendió? y dos de abajo está sí, profe ya está de paso a paso eso es entonces muchachos que tengan una profe sí una consulta una consulta en en dónde va a subir el la clase de hoy día las vamos a subir acá donde está subida la anterior mira déjenme ver acá en vámonos acá la programación ¿cierto? si ustedes se dan información general pinchan acá abajo se van a decir link a acceder a clase ese es para para Zoom pero acá abajo dice link para acceder a las clases grabadas ahí dice para el 203 ustedes pinchan y se les va a desplegar esto y ahí ya está el video de la sesión del lunes y ahora va a estar el video de la sesión de hoy acá ¿de acuerdo? ok listo muchachos que tengan esta tarea se entrega hasta hasta el lunes hasta el lunes o sea hay que tenerla para la próxima clase sí y los videos del cuestionario para el domingo para el domingo a las 18 horas sí ok déjame ver qué tenemos así que ya les subí acá está la unidad 1 ustedes ya vieron estos videos ahí están los videos de la semana 2 sí esto lo van a ver y supuestamente les vamos a subir esto cuestionario de semana 2 que deben ser como cuatro preguntas o algo así sí no sé en realidad vamos a preguntarnos ¿estamos de acuerdo? sí 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 ya ¿alguna otra consulta? dejamos la clase hasta acá cuídense que tengan buena semana igual qué sé qué sé qué sé qué sé